¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo uno de los mazos más raros que he visto en muchísimo tiempo. No es mío, es de un youtuber bastante conocido que se llama Sonio, que sube unos vídeos en YouTube que no entiendo por qué la gente los ve porque no habla. O sea, es decir, es un vídeo de media hora o una hora él jugando un mazo, pero sin decir ni una palabra, simplemente el gameplay y tiene un montón de visitas. Bueno, el caso es que os invito a que lo busquéis porque, a ver, realmente el gameplay está muy bien, los mazos que trae están muy bien y por eso tiene tanto éxito. Bueno, pues el otro día subió este vídeo, este mazo en un vídeo y dije, pero no puede ser, esto no puede funcionar. Y bueno, hace la típica de los creadores de contenido anglosajones, que lo típico es que te cortan las 3 o 4 partidas en las que ganan y no te muestran las otras 20 en las que han perdido, ¿no? Entonces, bueno, al final es muy engañoso y muy confuso. Yo ya sabéis que siempre os traigo los vídeos normalmente del tirón, las 3 o 4 partidas que me juego del tirón normalmente, salvo que quiera editar algo porque no ha quedado bien o lo que sea, pero en general, ¿y si pierdo primero y si ganan o gano? O sea, es la verdad, o sea, lo natural, lo que hacen los mazos, a veces ganan, a veces pierden, ¿no? La realidad. Entonces, bueno, ya os digo que está bastante bien. En cualquier caso, yo estoy suscrito a su canal, ya os lo podéis imaginar si os traigo su mazo. Y como digo, el mazo es de lo más raro que he encontrado. Así que vamos a probarlo. Es una Yeskai roja, blanca, azul, de control de dragones. Realmente no lleva dragones. Bueno, sí, lleva uno, el huevo del dragón. Y es que es la única forma, es que, a ver, es el nombre que se me ocurrió ponerle a este mazo, porque el año pasado o el año anterior teníamos la Itheth Dragons, que a veces también llevaba blanco, era Yeskai Dragons, Itheth Dragons, y dicho, va, pues le damos continuidad al nombre del famoso mazo de dragones que teníamos el año pasado en estándar, y el año anterior con el típico dragón del puente dorado y esas cartas, ¿no? Que fueron mazos muy dominantes y muy... Y el huevo ardiente era una de las cartas que llevaba ese mazo y el huevo ardiente ha quedado completamente en olvido y es igual de bueno que siempre, realmente. O sea, cada vez que lances un hechizo, le pones una cantidad de contadores igual al coste de la carta que has lanzado. Y cuando llegas a siete contadores o más, le das la vuelta y se convierte en un dragón 4-4-vuela que siempre, siempre, ojo, que lances un instantáneo, un conjuro, hace dos daños a cualquier objetivo. O sea, es decir, una vez se ha dado la vuelta, esto es una ametralladora en el mazo adecuado, ¿no? Y este es el mazo adecuado. Lo que es más curioso de todo es que lleva ignición de fuego angelical, que dice, bueno, esto es una carta que se ha jugado muy poco, es muy poderosa con mazos de criaturas, pero es que este mazo casi no lleva criaturas, claro, pero si lo piensas, puedes hacer... Venga, por decir una tontería, puedes hacer huevo en el segundo turno y en el tercer turno meterle ignición al huevo, ¿vale? Y le dejas dos contadores más uno más uno, vigilancia, arrollar, vínculo vital, indestructible, prisa contra algunos mazos, ese huevo quizás ya no puedan destruirlo porque aguantas seis, por ejemplo, las monorrojas o las grull, y ya sencillamente a partir de ahí empiezas a atacar ya ganando vidas, o sea, y luego el cuarto turno puedes volver a jugar esto, o sea, no sé. Y luego además cuando se da la vuelta los contad... Porque lo transformas, se da la vuelta, digamos, la carta y entonces se queda con los contadores más uno más uno de aquí, ¿vale? Bueno, entonces el mazo es una Yeskai de control, ¿de acuerdo? Si tú quitas esta combinación de dos cartas, el mazo es una Yeskai de control. Eso sí, diréis, pero espera, ¿vas a ganar solo con estas cuatro criaturas? Claro, es un poquito justo, así que Sonio dijo, va, pues le metemos un par de Squid, que al fin y al cabo es una carta que incluso, aunque te la maten, desde el cementerio puede volver y volver a jugarse y volver a meter criaturas en mesa, unos, unos y tal, y es otra posible amenaza a largo plazo. Yo creo que a este mazo le metes un Lier, lo vamos a jugar tal cual él lo jugó, ¿vale? Pero le metes un Lier y un Kraken, de hecho, yo, vamos, es la recomendación que haría, lo vamos a jugar tal cual él lo ha traído, pero yo os diría, quitáis un par de ideas acertadas de estas, que es una carta que no me acaba de convencer del todo, o quitáis una idea acertada y unos fuegos de la victoria, ¿vale? Pero el caso, haces un par de huecos a un Lier y un Kraken de esos, el, no sé qué, ya sabéis, el Kraken de coste 7, ¿no? Con un par de esas cartas de apoyo, a lo que ya tienes, y va de lujo, incluso puedes quitar un Squid y dejar un Squid y una idea acertada y meterse Kraken y ese Lier, y creo que el mazo ya tendría win condition garantizada siempre, porque esto es poca win condition, pero es suficiente porque al fin y al cabo es un mazo de control, ¿no? Vale, y diréis, bueno, además, Sonio dijo, ah, pues le metemos un poquito de protección con este escabullirse, porque el dragón es tan importante, es tan crucial, y luego además es tan bueno, que si lo pudiésemos llegar a proteger en alguna ocasión, estaría de lujo. Pues mira, también el escabullirse yo creo que se podría quitar si llevases además, bueno, se podría dejar ya que llevas Lier para proteger el propio Lier, ¿no? Estaría gracioso proteger al propio Lier, Lier y Kraken con esto también. Nada, está bien, se puede dejar, ¿no? Escabullirse para proteger a tus dos únicas win conditions, huevo ardiente y escuí, y iniciando fuego angelical para potenciarlas. Me parece, la verdad es que la idea me parece buenísima. Todo lo demás, control, tenemos, esperanza en extinción, que es una carta de tempo excepcional, adivinas uno además, o sea, lo tiene todo, es el Anzamon mejorado del siglo XXI, así que una locura de carta. Ahora darle hechizo, que es un contrahechizo muy eficiente, por un solo maná vas a poder contrarrestar cartas cruciales en momentos cruciales de la partida, es muy protectiva, muy protectora esta carta, por ejemplo, para huevos ardientes en el momento que te la van a matar por un azul, lo salvas, jugar con fuego simplemente lo lleva porque es un buen removal barato, es una especie de destrizar, si lo pensáis, porque mata hasta criaturas 2-2 y cosas así, es una especie de destrizar, es un destrizar rojo que además te da adivinar uno si se lo tiras a cara al rival y además es algo barato para poder hacer que el huevo empiece a crecer lo antes posible. Y sin copar como contrahechizo de apoyo para la estrategia, cuatro copias ni más ni menos, además exilia, lo cual es muy bueno contra cartas, por ejemplo, como subestimado tenaz y cosas que pueden volver del cementerio. Fuegos de la victoria es una carta que la estamos viendo mucho en mazos de este estilo, azules rojos, porque es un removal eficiente y barato, tan eficiente y barato como puede ser un jugador con fuego, pero esto puede llegar a matarse oldrets y además con estímulo robas cartas, una carta muy buena también para quitar cosas de media, os he dicho, y de acertada, es la primera vez que la veo jugar en cualquier tipo de mazo, entiendo por qué la juega sonio, pero no es un instantáneo, es un conjuro. Yo quizás metería un par de contrahechizo, o sea, yo sé que esta carta no la acabo de ver del todo, quitaría las cuatro ideas acertadas, metería un par de contrahechizos más, un leader y un kraken, creo, ¿vale? O sea, si lo queréis probar el mazo, ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción yo os voy a dejar el listado de este mazo por si lo queréis probar y jugar. Yo creo que es un mazo curioso, no sé si ganaríamos alguna, pero vamos a intentarlo. El caso es que yo quitaría estas cuatro ideas acertadas porque no son instantáneo, no me gusta el hecho de tener que girarme para hacer algo en este tipo de mazos, le cambiaría eso por una leader, un kraken estaría bien, yo creo que es un contrahechizos más de coste dos, estaría bien negar, incluso también podría valer un par de negar, quizás también podrían funcionar, ¿no? Y luego además también tenemos por eso, lluvia de recuerdos por un sencillo motivo, un buen robacartas, de coste cuatro robas dos, después de mirar cuatro cartas y luego además cuando lo juegas desde el cementerio da la vuelta directa al dragón porque desde el cementerio es un coste siete, da la vuelta automática al dragón y es una de las cosas que se veía muchísimo el año pasado. Así que bueno, este es el mazo, me ha parecido curiosísimo, como mínimo interesante, vamos a probarlo, vamos a jugarlo y a ver qué tal, a ver qué tal nos van las partidas, yo creo que ganar no vamos a ganar ninguna, porque ya os digo, mucho cuidado con los vídeos esos que veis de los, en inglés, sobre todo muchos creadores de contenido en inglés, pues no suelen ser muy éticos con ese tipo de cosas y te hacen muchísimo clickbait, pero muchísimo, ¿no? Y exagerado, o sea, hasta el punto de mentir, 80% de winread con este mazo, te lo montas y dices, pero si no gano ni una, si llevo diez partidas y he perdido ocho, ¿cómo que 80% de winread? 80% de loss rate, bueno, vamos a ver, no contéis con tener el dragón en la mano inicial, ¿sabéis qué otra carta podría funcionar? Por meterle un poco más de vidilla a este mazo, Delver of Secrets, Indagador de Secretos, nos la vamos a quedar porque es que este mazo es así, es de control, ¿no? Entonces no vas a tener el dragón siempre en la mano inicial o un squeak, como no sé qué vamos a robar. Vamos a meter tierra roja por si quisiéramos tirar algún jugar con fuego a alguna de sus criaturas, es un mazo con azul, puede ser una mono blue tempo, creo que mono blue tempo no son buenas noticias para nosotros, pero intentaremos ganar en la lucha de contrachitos, ¿vale? Criatura que no podemos matar porque aguanta 3 y ya está, ya hemos perdido. Me metes ya la tierra blanca, no hacía falta que la metiésemos ahora, pero bueno, no quiero hacer doble jugar con fuego a un triturador de libros mayores, prefiero subírselo más adelante a la mano, ganar tiempo, ya veremos, una carta muy, muy, muy buena que ha visto juego en todos los formatos y en estándar últimamente está un poquito desaparecido, no lo suelen jugar ni siquiera las mono blue tempo, pero porque no encaja demasiado, porque hay otras cartas más importantes en el mazo y se ha caído de ese mazo, pero también porque en estándar no puedes jugar muchos hechizos, ¿no? O sea, estándar es un formato en el que precisamente el triturador es donde menos brilla, donde brilla el triturador es en los formatos antiguos en los cuales es muy fácil que ambos jugadores tiren montones de hechizos en cada turno, ¿no? Hablo de vintage, legacy, modern, incluso pioneer, pero estándar precisamente es el formato en el que menos hechizos se juegan. Suele ser, estándar suele ser así, suele ser un formato de cartas más bien caras y de jugar una carta por turno. Por eso los contrahechizos son demasiado poderosos en estándar y por eso los sacan tan flojitos, los contrahechizos diréis, oye, ¿por qué no sacan el contraspell de toda la vida? El de por dos azules contra esta. Porque siempre quieren poner condicionantes a todos los contrahechizos que la gente juega para que no sean demasiado hard, demasiado hard counter, o sea, demasiado contra esto y punto, ¿no? Vale, creo que nos ha tocado en la primera partida el emparajamiento imposible que es como digo esa monoblue esa monoblue tempo que es un problemón gigante. Vamos a meter esta sokenzan y voy a meter el... Vamos a hacer que el rival se gaste su primer contrahechizo, ¿vale? Este squid podrá volver en un futuro desde el cementerio. Por cierto, jugado desde el cementerio no es una habilidad sino que es lanzar el hechizo porque hay que saber diferenciar de una cosa de otra. Puedes lanzar a squid desde el cementerio. Esparcir la esencia, ¿vale? Lástima que se haya gastado un counter solo para criaturas porque yo quiero que se gaste counters como negativo. que son para hechizos que no sean criaturas o cosas del estilo. Pero bueno. Bien, otra tierra que en principio no hace nada del otro mundo. Obviamente no vamos a jugar la idea acertada. Es una carta delicada también de jugar. Por cierto, no he hablado de su texto, ¿vale? Tu tamaño máximo de mano se reduce en 3 durante el resto del juego. Es decir, el tamaño máximo de mano en Magic es 7. Al final del turno tienes que descartarte todas las cartas que tengas por encima de 7. Si bajas tu máximo a 4, o sea, 3 menos, tendrías que descartarte todas las cartas que tuvieses al final del turno por encima de 4. O sea, no es... ¿Sabéis qué? Lo voy a gastar ahora. Es una habilidad, no puede contrarrestarla con contrahechizos normales. Porque no es... Esto, ¿veis? Esto no es un lanzamiento de un hechizo, ¿vale? Porque no lo pone, no pone lanza el hechizo, ¿no? Uh, lo ha escabullido. Lo cual es, como mínimo, interesante. ¿Lo hacemos con recortar? Es que lo tenemos que hacer con recortar. Lo vamos a hacer con recortar, lo va a contrarrestar 100% seguro, pero bueno. Me preocupa un poquito que esto ya tiene un contrahechizo. Es que si no lo hago con recortar y entra, nos robaríamos 3 cartas, subiríamos a 7, tendríamos un problema. Vamos, resumiendo, ¿veis? Yo querría que se hubiese gastado este hacer desaparecer antes. Hacer desaparecer otro de los contrahechizos que os estaba comentando que no me salía el nombre y por eso os he hecho. Sí, sí, el contrahechizo este de coste 2 de pagar 2 más. A este me refería, al que tiene victimizar, ¿no? Vale, bien, buena noticia. Podemos matar algo. En el cementerio tenemos solo 3 cartas de momento, pero bueno, vamos a juntar un par más. Este es el que hay que matar, ¿vale? O sea, no dejéis vivo esa cosa porque como dejéis vivo eso, perdéis automáticamente. Hay doble hechizo, claro, lógicamente, el triturador vuelve a confabular, pero había que aprovechar que estaba el girado completamente para matarle esto. Confabular, es decir, roba, descarta y si se descarta carta que no sea tierra, esto gana más uno, más uno. Va a ser un problema este triturador, ya lo sabíamos, se descarta otro triturador y podemos jugar ya, claro, ah, claro. Oye, pues nuestro turno entonces ha sido bastante bueno en el fondo. Metemos ya el escuí en mesa, exiliando lo demás. Cierto, no había pensado en esta posibilidad que nos sobraba el mana, que teníamos mana suficiente para ello. Entonces nosotros tenemos ya una win condition en mesa, el problema es que la suya también pega tres, vuela y me quedan menos vidas que a él. Pero esta ignición de fuego angelical puede ser muy buena porque podemos jugar dos en el mismo turno. Nos basta con una. Pero podemos jugar incluso dos. Tiene que entrar porque solamente le queda un mana azul y si nos lo intenta subir a la mano, además nos hemos robado el escabullirse que puede protegerlo. La verdad es que ha sido el robo perfecto, este escabullirse. Más las vidas que ganamos. Obviamente atacamos con todo, si quiere bloquear el token 1-1 no importa porque ponemos otro. Si ganamos esta partida con esta jugada sería la cosa más loca y épica de la historia. ¡Y negar! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que tuviese justo un negar y no tengamos mana suficiente para rejugar esta ignición desde el cementerio, ¿verdad? Se nos complica muchísimo la cosa. Igualmente voy a atacar. Voy a atacar porque tenemos que matar a este Jin arrogante, ¿vale? Si bloquea nos sirve. El Skui podrá volver desde el cementerio eventualmente, así que ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no ha bloqueado, ha tenido miedo a nuestro choque. Él sabe que nos mata en dos ataques, que nosotros vamos a necesitar más de dos ataques. Tenemos el escabullirse para sacarle de juego una de sus criaturas, ¿vale? Para sacarlo de fase. 4 y 3, 7. Es que nos quedamos solamente a 4 de vida. Por tanto, él tendría daño casi letal el siguiente turno, ¿vale? Hace una cosa un poquito extraña, me sorprende lo que acaba de hacer. Atacar solo con una, pero bueno, tiene lógica, ¿no? Tiene un poquito de miedo y prefiere bloquear, ¿no? Es nuestro turno. ¿Qué os parece si jugamos un poquito con fuego? Vale. Me acaba de dar mucha información este jugar con fuego. Si os dais cuenta, la prioridad no se ha parado ni por un instante. Es decir, es un fallo que tiene Magick Arena. Somos conscientes de ello. Voy a jugar Tierra para tener más mana por si acaso. Es un fallo que tiene este juego y es que te da información. Él puede bloquearnos, ¿vale? Esto es indestructible, ¿vale? Y no nos lo matan. O sea, podríamos escabullir esto, ¿de acuerdo? para quitarlo del medio pero creo que sería una mala idea. Entonces, vamos a Dakar, ganamos 4 vidas de modo que él no nos mata el siguiente turno. Vamos a ver cómo bloquea. Bloquea un token, por tanto, pilla 6 de daño que es mucho daño y nosotros ganamos 4 vidas que son lo más importante y damos turno. Vale, como decía, como no se ha parado la prioridad, cuando yo he tirado mi hechizo ha pasado muy rápido, se ha resuelto muy rápidamente, por lo cual eso me ha indicado que él no tenía ninguna respuesta. El juego ha pasado la prioridad rápidamente porque el rival no podía responder a nuestra jugada. Pero yo estaba ya seguro de que no tenía contra hechizos ni cosas por el estilo. Vale, le queda muy poquita vida. Bien, ¿esto no nos sirve? Bueno, lo podemos tirar con estímulo para hacer un poquito más de daño y robar carta, pero creo que si hacemos escabullirse a su bloqueador podríamos llegar a ganar la partida, ¿verdad? ¿Nos la jugamos? Vamos a jugárnosla, a ver si no tiene nada. Si no tiene nada hemos ganado y si tiene algo pues hemos perdido. ¡Oh! No me digas que hemos ganado a la monoblutenpo, ¡qué partida más loca! Ahí está el tremendo poder de Squee. ¡Guau! Increíble. Bueno, ha sido buenísima, ¡qué partida! No me lo esperaba, no pensaba que fuésemos a ganar esta partida. Bueno, vamos a terminar aquí porque la verdad es que me ha surgido un inconveniente y me tengo que ir, tengo que cortar antes. Pero bueno, me ha gustado mucho el mazo, la idea es muy buena. No creo que sea un mazo tier 1 ni uno de los mejores mazos ni nada, pero desde luego es súper original y divertido. Hemos conseguido arañar aquí un editor súper loca que me ha dejado totalmente anonadado porque pensaba que lo teníamos súper perdido pero hemos tenido suerte porque el rival se le acabó de los contrahechizos si no, no se habría ganado. Ya sabéis, dadle me gusta al vídeo si os gusta el contenido, me ayudiréis un montón además si os suscribís y le dais a la campanita porque YouTube os notificará cada vez que subo un nuevo vídeo y estaréis siempre al día aunque bueno, subo vídeo todos los días, compartidlo en redes sociales y con vuestros amigos, eso también se agradece muchísimo y ayuda un montonazo al canal. Estamos a puntito de alcanzar los 30.000 subs. Espectacular, o sea, el canal realmente desde que lo comencé hace cuatro años y medio ha sido un éxito gigante y voy a estar muy feliz cuando alcancemos los 30.000 subs y a subir un vídeo de agradecimiento o haré algo especial para ese día cuando lleguemos a ese momento y por supuesto quiero leer vuestros comentarios sobre el vídeo, sobre el mazo o cualquier otra cosa. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!